Oh no No mames Por fin Hola buenas noches como están Bienvenidos una vez más al show de K9 Eso fue una mentada de madre Por eso recordaba con así el sky filler Que era una mentada de madre De verdad lo es Y espero que aquí ya no haya más Por favor que ya no haya más de esas fisuras Según yo esta ya es la última sala pero No sé un Farfetch'd what the fuck No de verdad este Si con justa razón Recuerdo el sky filler con tanto desprecio Y es que es un asco No es un puzzle es como Si está difícil Quizás no tan difícil pero Es frustrante Es que este dioso Eso es lo que pasa este dioso que tengas que bajar Volver a subir y todo ese pedo Llegó un momento en el que me harté Y empecé a hacer save state Porque la verdad es que ya estaba harto Y ahorita no tengo tiempo Entonces me lleva a la verga Si Oh por cierto Metagross está super jodido Don't fan Mira nomás Por fin te encontré Hijo de puta Este Don't fan Metagross está todo jodido Porque encontré un Un slowking Nivel 37 Y dije Hey Puede servirme más Que el Slowpoke Que tengo ahorita Y no lo iba a poder evolucionar nunca Así que está bien Vamos a usar una Es que no quiero despreciar las ultrabolas ahorita Porque voy a ir contra Rayquaza Pero Está bien Antes He logrado capturar Este Legendarios con una pokebola Creo que puedo repetir O al menos Espero poder repetir eso En cámara Pero No sé Se me hace que lo voy a tener que debilitar más Porque ya no puedo Desperdiciar más pokebolas Voy a usar Pursuit Ahora si no voy a usar otra vez Psyche como la última vez Rolot me va a matar Oh no me mató Bueno Voy a entonces A usar otra vez Pursuit Porque en serio que Quiero ese pinche Don't Fan Me va a servir O eso creo O eso espero Más bien Voy a seguir el siguiente Pokémon Vamos a usar a Slowpoke Y espero Por amor de Dios Que si pueda Capturarlo con esta ultrabola Vamos Ultrabola Captúralo Por favor Vamos 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 Don't Fan capturado Por fin Después de No sé cuántos episodios No fueron muchos De eso sí Estoy casi seguro Pero bueno No le voy a poner Dying game a Don't Fan La verdad es que Yo soy pésimo Poniendo nombres Este Ya tengo a Don't Fan Por fin Y ahora El momento Del Combate final Este Ahí está Rayquaza La verdad Yo pensé que iba a ser esto Hasta el final De la serie Pero Así como La he visto Este juego La verdad es que Prefiero hacerlo De una vez Y ya Ni modo A ver Vamos a ¿Dónde está Revive? ¿Dónde están los revives? Porque vaya que los voy a ocupar Puta madre Si no mal recuerdo Rayquaza está a nivel 70 Entonces esta va a ser una pelea Muy difícil No tengo nada Ahora que lo pienso No tengo absolutamente Nada que le haga Super efectivo Para bajarle el HP Este Voy a Creo que mi mejor opción Sería Este Paralizarlo Con ánfaros Y eso Suponiendo que Logro Mira Es que aquí el detalle Los va a matar De un trancazo Es nivel 70 Y no creo ser más rápido Que el Vamos a usar save Todavía se hubiera capturado A uno de los A Kyogre O a Grudón Este Y si les digo así Kyogre y Grudón Porque así los conocen aquí Aunque su nombre es Kyogre y Grudón Pero me vale verga Ah Si es cierto A lo mejor Y no puedo hacer esto Pero Tengo que intentarlo Ya me la peleé Bienvenida hasta acá Esta música me encanta Oh por dios Esa animación No la había visto nunca Y aquí está El Pokémon legendario Raiquaza Creo que es la primera vez Que peleamos contra un Pokémon legendario En el show de K9 O al menos para atrapar Porque peleamos contra Arceus En Pokémon Reborn Vamos a ver si esto funciona ¿Qué hizo? ¿Voló? ¿Sabe usar Fly? Oh no ¿Qué hago? No hay nada ¿Qué puedo hacer? Thunder Wave Tengo la esperanza De que si le pega Este Wow No puedo creer que haya aguantado No mames Que se paralizara solo Ok Está paralizado Ok Ahí ya voy bien No sé si recuperar la HP Porque no sé Que tanto vaya a aguantar La música está súper épica Estoy de que Literalmente Orgasmeando por los oídos Este Ya eso no se puede Pero Ustedes saben Rest ¿Sabe usar Rest? Verga ¿Qué ataques tiene? Aparte de Fly No mames Vamos a usar Thunder Punch Este A ver ¿Qué tanto le baja? Muy poco Outrage Uh Es un muy buen ataque Sí Era obvio que no iba a aguantar Ah A ver Sí voy a usar otro Pokémon Usamos a Slowpoke Sinceramente Es que aquí el problema Tiene Rest ¿Qué importa lo que haga? Ahí está paralizado Voy a darle un trancazo No le bajó nada Tratemos aventando Pokébolas a lo pendejo Y a ver si una de esas Si Tengo la enorme suerte de capturarlo Incluso con todo máximo HP No creo poder hacer eso Porque Las probabilidades son muy pocas Pero este es el show de K9 Hemos hecho cosas más Estúpidas Este Y poco improbables Ah Poco improbables Poco probables más bien Ah Así que esto puede funcionar Este Han pasado cosas muy extrañas En el show de K9 Así que Yo creo que se puede Vamos a usar Confusión Sigue dormido Voy a necesitar No Slowpoke es extremadamente débil Voy a necesitar revivir a A este Ampharos ¿Dónde está Revive? ¿Dónde están mis revives? Tenía un chingo de revives Estoy seguro que no los he usado Sí, aquí está A ver Ampharos Tienes que paralizarlo de nuevo Es que El Rest ¿Cuánto pipí tiene Rest? Es lo que no sé ¿Está confundido? ¿Por qué está confundido? ¿What? Bueno, por mí no hay ningún problema A ver, vamos a usar Este Debí haber comprado super pociones Para desperdiciar Pero ni modo Ya estoy aquí No voy a bajar Ni de pedo Si te pudieras Si te pudieras pegar Velocidad extrema No mames Es un buen ataque Fuck Ok Sí, siguiente Pokémon Ampharos Necesitas paralizar Este culero Y a ver Este A ver Vamos a usar Thunder Wave Ya se quitó confusión Va a usar No Rest de nuevo Va a recuperar Todo su HP Fuck A ver Voy a Entonces a usar Thunder Punch A ver cuánto le puedo bajar No, creo que mucho Pero si está dormido Y tiene Ah No sé, no sé Traigo Timer Balls también El problema es que Necesito que pasen varios turnos Creo que 10 turnos es lo mínimo Para que empiece a tomar efecto Voy a lanzarle una Great Ball Nada más por los Lul A ver si funciona No va a funcionar ni de pedo O sea, no tengo esa suerte Sí, no Ni siquiera un movimiento Rayquaza sigue dormido Vamos a A pegarle de nuevo La verdad Estoy en una misión imposible No creo Lograr esto Este Ahí disculparán Si el episodio se me va Completamente en esto Me lleva a la verga Este Pero De verdad que lo quiero De verdad que quiero hacer esto Hariyama Vas No Oh por Dios Vamos a usar Fake Out Lo va a flinchar Pero le va a hacer muy poco daño Eso fue lo que no consideré Que no lo iba A poder dañar mucho Outrage Me va a matar Ese Outrage Me va a matar Sí, no Era Era muy obvio Sí, siguiente Pokémon Peliper Vas a hacer un sacrificio Ve Peliper A ver Oh por Dios Revive Revive ¿Dónde están los revives? Aquí están Vamos a usarlo En Ampharos Al final nadie iba a aguantar No sé si No sé que vaya a pasar primero Que él pierda todo el pipí O que yo me quede sin ítems No sé que va a pasar primero Vamos a sacar a Gravler Este Se va a confundir este wey de seguro Oh ya se confundió Ok Vamos a usar hiper poción O revivimos Vamos a revivir mejor Vamos a revivir a Hariyama No por Dios No puedo creer esto Como Riko está confundido Si se pegara Excelente Vamos a lanzarle una pokebola Porque chingue su madre ¿Por qué no? Ahí va la ultra bola No sé cuántos turnos han pasado Debería haber contado Pero Ni modo Ya va Uno Dos ¡Ay! Casi Estuve a uno Ok Está confundido Se va a pegar otra vez Quizás debería intentar ya una timer ball No O sí No sé ¡Ah! 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 Hagámoslo Chingue su madre Este es el show de K9 Si se puede Vamos Timer ball Vamos, vamos Uno ¡Ah! ¡Fuck! Mientras no use rest Está confundido Se pegó de nuevo ¡Oh por Dios! Eso es mucha suerte Ya está en amarillo Espero que no use rest Voy a probar suerte Cuando trabo el travel Vamos Vamos, 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 vamos Por favor Vamos ¿Uno? ¡No! ¡Por Dios! ¡No! A ver Eso es algo que nunca he entendido ¿Por qué a veces Outrage? Ok, no importa No importa Mientras no use Este rest A ver Vamos a sacar a A metagross Va a seguir usando Outrage Ahí está el problema Voy a necesitar Usar todos los revives Que tengo a mi disposición Este Voy a sacar a mis H.M. Slaves Que igual todos van a aguantar uno Así que realmente no importa Vamos a ver Outrage de nuevo Este A ver si aguanta No Estaba esperando Tenía una pizca de esperanza Pero no Siguiente Pokémon Pelipper Voy a usar otro De hecho debería estar aprovechando Para usar Ya se confundió Vamos a usar otra Ultra Ball Estoy de verdad Esperando que esto funcione Esto sería increíble Que lo lograra Vamos a ver Vamos No Ni siquiera un solo movimiento Solo no uses rest No Ya estaba bien No Se va a recuperar todo el HP Fuck Bueno Ok Tengo Yo también tengo tiempo Para recuperar a mis Pokémon Me lleva a la verga con esto Vamos a revivir a Metagross Este va a estar Este Todavía dormido Siguiente Revive Va a ser para Quien quede La verdad Están todos ultra jodidos La verdad este Creo que en este punto Ya no importa si uso Eh Si uso las pociones Porque igual no van a sobrevivir Creo que lo único que podrían sobrevivir Sería Fly Pero ni de pedo O usar Fly Ok Este Usemos un La verdad no quiero desperdiciar hiper pociones Y no se si puedo usar una ultra bola Considerando que esta en el aire Como funciona eso Si esta en Vamos a desperdiciar una Great Ball No creo que En serio Si se puede eso Pues si Aparentemente si Ah Esta confundido Oh y se va a pegar en el aire Excelente Ok Desperdiciamos otra Great Ball Ah Ah por dios No se cuanto tiempo llevo con esto Espero no estarlos aburriendo Lo mas probable es que si Ay me disculparan Outrage Ok Este Voy a estar Creo que Intercambiando de Como se llama De HM Slaves Osea Voy a sacar un HM Slave Voy a revivir al otro Para no estar desperdiciando Todos los Revives Probablemente se me vayan a ir Todos en este En esta pelea La verdad No me importa Revivamos a Pelipper Pero Si Cuanto Cuanto PP tiene Outrage Por cierto Cada Outrage que hace Este En cadena Cuenta en PP Espero que si Porque ya quiero que se acabe eso Que es un ataque mas fuerte Vamos a Revivir ahora Gravler Me quedan 10 Revives No mames Ahí esta Ok Este Otra vez Outrage Esta bien No hay problema Estaba esperando eso Wow Yo creo que ya debieron haber pasado Mas de 10 turnos Yo creo que la Timer Ball Ya debería estar haciendo efecto Al menos eso espero Si se confundió ahorita Estaría con Madre Ya esta confundido Ok Aquí es cuando aprovecho Donde estan las Pokeballs Aquí esta Vamos a usar Timer Ball Con suerte esto No se Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres No Estuvo tan cerca Esta confundido Y se pegó otra vez Ok Más probabilidades Mientras mas daño se haga Es mas probable Otra Timer Ball Vamos Chingon cabron Si se puede Vamos 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 Ok No Ni siquiera un movimiento Por que Tiene menos HP Es lo que no entiendo A veces me encabrona eso Ahí esta Se pegó otra vez Lancemos otra Timer Ball Vamos Por favor Por favor No Ni siquiera se mueve Ya solo me queda una Timer Ball Y no se va a pegar Oh wow Tres veces se pegó Pero En el siguiente va a usar Va a usar Rest O sea no mames Ok Ultra bola Vamos Vamos No Ni un movimiento Esta confundido Pero no se va a volver Oh por dios Se volvió a pegar Ya Pero en el siguiente turno Se tiene que quitar la confusión Pero ya tiene muy poco HP Esto debía Bueno es que Capturar legendarios es difícil La verdad Oh ni un movimiento Ya se quitó la confusión No uses Rest No Ah Porque Rest recupera todo Bueno porque te duerme Y eso te deja en desventaja Entonces Pero es que Ah A ver Usemos Revive En Repelifer Que puedo hacer Por mientras Este Supongo que los voy a recuperar A todos Vamos a usar Las hiperpociones Todavía han pasado Van a seguir pasando Más turnos Ahí está Ampharos Oh por dios Y la música está súper épica Pero Ah No sé si puedo hacer esto Ahí va de nuevo Una para Hariyama Otra Y otra para Metagross Arrecuaza despertó Va a usar Outrage Extreme Speed Se me olvidaba que tenía eso Y en el momento Si es cierto A lo mejor ya se acabó Outrage Ya no se va a hacer daño Dios mío Cómo no tomé eso en cuenta Y si va a usar Extreme Speed Me va a matar más rápido Hacemos Fake Out Oh por dios Se flinchó Ok excelente Hacemos Battle Draw ¿Qué hizo? Oh por dios No Ok Reviv No sé si revivir O tratar de usar una Vamos a desperdiciar una Great Ball Chingue su madre Este Ya me quedan pocas Pokébolas Me quedan 11 Pokébolas en total Oh por dios Tengo que lograr esto Tengo que lograrlo Maldita sea Fly No esto Por si Ok 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 Siguiente Pokémon Traigamos a Ampharos Vamos a ver si lo puedo Este Este Paralizar Mínimo Rest de nuevo Chingas ¿Por qué usa Rest? O sea Ok a ver si puedo hacerle daño con este Thunder Punch No sé Intentémoslo Ok No tengo nada que perder A ver ahí va Thunder Punch Ok Otro Todavía sigue dormido Vamos a ver Un Critical Hit estaría delicioso Ah despertó Fuck Iba a usar Fly Si a huevo Este Ok Ampharos ya vi que puede aguantar un Fly de Rayquaza Este A ver si puedo usar Thunder Wave O si él se paraliza solo Estaría genial Ya se paralizó Entonces me lleva a la verga Desperdicié un movimiento Ah Voy a Recuperar el HP a Ampharos No sé por qué Ampharos aguanta tanta vara O sea Aún no pensaría que Hariyama tendría mejor defensa Pero Bueno Es que también es Fly O sea Ok Excelente Sigamos con Thunder Punch No mames O sea No puedo creer que de verdad he durado tanto Fuck Todavía tiene Outrage Pensé que ya había Ah Pensé que ya había Terminado su pipí A ver Peliper Necesitas revivir a A Gravler Y irse turnando Ya duró un vergazo este episodio Y solo ha durado en esta pelea No mames Pero He visto otros Let's Plays Bueno Si he visto otros Let's Plays de Pokémon De otra gente Y La verdad Episodios donde capturan Legendarios Es lo más emocionante Porque no sabes si lo van a lograr Y Ahorita no sé Qué tan Qué tan intensos estén ustedes Con esta Esta pelea Porque la verdad es que Yo lo veo imposible Pero tal a la vez O sea Ya llegamos a tres movimientos De la Pokebola Y aunque eso puede significar nada También puede significar mucho A lo mejor podemos lograrlo Estaría increíble Todavía sigue con Outrage No me importa O sea Yo voy a seguir intentando Ya la garganta No la aguanto Sigo Hable y hable y hable Porque Pinche copyright Me lleva a la verga Ya se confundió Ok Revivamos de nuevo a Gravler Porque se va a ocupar Este Ya me estoy quedando sin Revives No mames Si te pudieras pegar Estaría con madre Excelente Este Chingue su madre Usemos una Una Pokebola Usemos Una Ultra Bowl Oh por Dios Vamos Vamos Si se puede Yo se que se puede No Por qué Y lo peor es que No le duró nada La confusión Va a volar Ok Aprovecharé esto Para sacar a A este Revivir a Ánfaros Más bien Va a morir este Este Peliper Si no esperaba más Este Siguiente a Pokeball Ok Moussánfaros Tú puedes Tú puedes Tú eres mi chingón Ah pero ya está paralizado ¿Para qué hice eso? Vamos a usar una Hyperpoción Y este O quizás debió haber revivido Alguien más No sé En este punto ya no sé Ni qué estoy haciendo Volvió a volar Ok Este Revive de nuevo Saquemos a Bueno revivamos a Peliper O sea Tienen que estar todos vivos Para que aguanten Fly Va a aguantar Ánfaros Excelente Me dan ganas de darle otro Trancaso pero Me dan ese Rest No sé cuánto más Puedo usar Rest Voy a tratar de usar Thunder Punch Ahí está Ok Va a usar Fly de nuevo Excelente Voy a usar otra Hyperpoción Entonces Si ese es el caso Si ya perdió todo el PP de De Rest Excelente Porque puedo aguantar Sus Fly Ah Ok Ahí está Este No es muy efectivo Otro Thunder Punch Estoy esperando De verdad que no use Rest Outrage Todavía tiene PP para Outrage ¿Por qué? Ah A ver Peliper Vas Oh por Dios No puedo creerlo Esta pelea ha estado épica Ha estado muy difícil Era lo que esperaba Un reto así Me quedan tres revives Ya me la pelé Este Este De verdad que Ya Ya no Ya no puedo aguantar esto Está paralizado Excelente Eh Vamos a usar este Otra Ultra bola Oh por Dios Por favor Ya tiene muy poco HP Ya está paralizado Yo creo que si se puede ¿Por qué? ¿Por qué no hay ni un solo movimiento? Si solo se moviera una vez Todavía lo sentiría menos feo Pero No O sea No hay ni un solo movimiento ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Tiene muy poco HP Ah Ya no sé ni qué pedo Últimos dos revives Que tengo Ampharos es el único Que puede hacerle Daño Y este Y ya se paralizó de nuevo Probemos Ya usemos el último revive Chingue su madre ¿Qué más da? Ahí está Peliper Ya es Todo Ya no puedo dar más Extreme Speed Voy a tratar de darle más daño Con Ampharos Dejarlo ultra débil Y Ave María Dame puntería No mames No puedo creer esto Thunder Punch Este No Hasta la cabeza me dolió Del grito ¡Qué pinche coraje! Sigamos con Thunder Punch Y cuando despierte Me la voy a dejar caer Que va a ser lo peor O sea si Con todo el HP tan bajo No pude capturarlo ¿Qué esperanza tengo ahora? Y luego voy a usar Extreme Speed Me va a matar Ya me dio por el año No lo disfruté No me gustó No puedo hacer nada más Más que Aventarle desesperadamente Pokebolas Y Rogar Porque una lo capture Pero es que ni siquiera hay un movimiento Ese es mi problema Extreme Speed Dios mío Siguiente Pokémon Hariyama No Peliper Este Recupera Todo el HP A A Hariyama Y espero que Que logre aguantar Algunos de sus otros ataques Que no sean Este Outrage Si es que todavía Sigue usando Outrage ¿Verdad? Volvió a volar Voy a experienciar otra hiperpoción En En Metagross Tengo mis esperanzas puestas En ellos dos Recuazos O Fly Si Lo va a matar a Peliper Dudo que pueda hacerle daño La verdad Saquemos a Metagross Recuazos Es más rápido De hecho Usemos una Ultra Bola Dios mío Hasta me dan ganas De aventarle la Repeat Ball Porque Sé que no va a funcionar Pero ¿Quién sabe? No creo Pero A lo mejor Tengo mucha suerte No No, ni de pedo Todavía tiene Outrage No ¿Por qué? Ah Mi último Pokémon Mi última oportunidad Es mi última Pokebola Voy a arrojar la Timer Ball Porque ya han pasado tantos turnos Que yo creo que sí Debería funcionar Vamos Timer Ball Por favor Por favor No puedo creerlo Todo este tiempo Desperdiciado Me lleva a la verga No puedo creerlo De verdad Bueno Esto ha sido todo Por este episodio Yo creo que Voy a A volver a intentar esto Fuera de cámara Y Solo voy a grabar La parte donde Lo capture Pero Si es que logro hacerlo No lo sé Pero bueno Nos estaremos viendo entonces En el Próximo episodio Nos vemos Bye